Horóscopo de Sagitario para hoy, martes, 14 de noviembre de 2023 Este es un momento excelente para mover tu dinero e invertirlo con buenas posibilidades, Sagitario Tu popularidad aumentará mucho en estos próximos días en tu lugar de trabajo En el amor, no te faltarán las oportunidades para ligar, si es lo que quieres hacer Alguien que conoces hace poco va a darte una alegría que te sorprenderá Si no te encuentras bien del todo, tómate un descanso por tu salud, recuperarás tu energía Procura dormir un poco más, para que tu organismo se reponga totalmente En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis Suscríbete